¿Qué tal? Buenas noches, César. Así es, en San Francisco ya no se podrá comer dentro de los restaurantes como muchas personas lo están haciendo en esos momentos y es que las autoridades de la ciudad así lo dispusieron hace tan solo pocas horas. Y esto porque dicen que se triplicó el número de casos de COVID-19 en esta ciudad. Sin embargo, como vemos en estas imágenes en vivo, el servicio de comida al aire libre no se verá interrumpido por esos nuevos lineamientos que tienen como finalidad bajar el número de contagios de coronavirus. San Francisco entra a una nueva etapa, pero no de avance, sino más bien de retroceso y es que la ciudad cerrará el interior de los restaurantes para evitar la propagación del coronavirus. Y la verdad que me sorprenden con esta noticia, no me la esperaba de verdad, yo pensé que estaba mejorando todo esto. En ese restaurante mexicano en el barrio hispano de La Misión cumplen con las normas de salubridad y recibieron la noticia por nosotros. Es muy difícil sobrevivir los negocios, realmente las rentas son muy altas, entonces con esta pandemia y sin clientes no creo que podamos sobrevivir mucho tiempo con esta situación. El lugar tiene solo tres mesas afuera y nos dijeron que no pueden agregar una tarima sobre la calle Misión debido a la falta de espacio. No es lo suficiente para poder solventar todos los gastos de un negocio, es muy difícil. Algunos comensales dicen que con estas nuevas reglas, los negocios y también muchas familias sufrirán las consecuencias. Está mal porque está duro la situación ahorita. Suena bien extremo, ¿verdad? Pero viéndolo del ángulo importante sobre la salud, tenemos que aceptarlo. La industria de los gimnasios y también de los cines se verán afectadas. La ciudad requerirá retroceder al 25% de capacidad de clientes en estos lugares. Por su parte, la asociación de restaurantes Golden Gate en un comunicado dijo en parte que dado a que le piden a nuestra industria que se sacrifique financieramente, le hacemos un llamado a nuestros líderes a que ayuden a nuestro gremio a sobrevivir y a que ofrezcan ayuda económica inmediata para los restauranteros y sus empleados. No usar mascarillas y no seguir las reglas de salud pública y hacer cosas que propaguen el virus causa retrasos en la reapertura económica, dijo la alcaldesa de San Francisco, quien agregó que ahora el virus está afectando a barrios donde se reportaba un bajo número de casos, sobre todo donde hay un alto número de bares y también de restaurantes. Otras organizaciones dicen que la alcaldesa London Bridge tomó la mejor decisión para salvar vidas durante esta pandemia. Por su parte, la ciudad dice que los restaurantes, los cines y bueno, también los gimnasios tendrán que acatar estos nuevos lineamientos a partir del viernes a las 11 y 59 de la noche. Se ve el reporte en vivo en San Francisco. Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48. Gracias.